Bueno, un saludo para toda la gente que observa este video. Hoy 18 de octubre, después de aproximadamente un mes, mes y medio, he hecho germinar las pecanas que compré en un viaje que me fui a Guaral. Estas todavía recién van a germinar porque no han sacado raíz y las he vuelto a cubrir con servilleta para que tengan humedad y germinen. En cambio, estas otras tres ya germinaron. Se ve acá su raíz y el tallo que ya está por crecer. Lo voy a trasplantar a una maceta y en un video más adelante les mostraré cómo va el avance de estas pecanas. Gracias y hasta luego. Esto también lo pueden hacer en casa, por eso les envío este video para que ustedes lo practiquen en sus propias casas. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.